William Calderón está en la FM. Hola, soy William Calderón, bienvenidos al Noticiero Digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. Se aprobó el plan de desarrollo y pronto se convertirá en ley. Hablamos con el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, quien hizo críticas al tema arancelario que salió en el Congreso de la República. Yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una serie de beneficios en varios sentidos. Tiene una propuesta interesante en formalización, tiene un compromiso también en generación de empleo. Naturalmente tiene alguna serie de dificultades y yo no lo puedo dejar de decir. Me parece que el tema arancelario sobre los textiles es inconveniente, es inconstitucional. Los industriales del país también hicieron críticas al Plan Nacional de Desarrollo. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dijo que el debate en el Congreso fue tortuoso. Muy confuso, un debate que yo me atribuyo a calificar de tormentoso, en donde ni siquiera sabíamos si realmente el Plan Nacional de Desarrollo iba a pasar. Ojalá el próximo debate del Plan Nacional de Desarrollo, que será dentro de cuatro años, pues Colombia lo pueda dar en forma bastante más civilizada y en eso nos acompaña el Congreso. La discusión sobre el futuro de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP por parte del Gobierno saltaron del Congreso de la República a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los escenarios en los que se moverá el proyecto? Esto es lo que nos dice el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán. Yo creo que no va a haber devolución de la Corte al Senado de la República para que se repita la votación, sino que concluirá que el trámite en el Senado no se surtió conforme a la Constitución y en consecuencia las objeciones también habrían fracasado. La única sería que se dijera que la votación no fue suficiente. Aquí en la FM hablamos también con el exdirector de Asuntos Hemisféricos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, quien aseguró que la operación Libertad fue insuficiente y se requiere apoyo del ámbito internacional para desatar los resultados finales de la crisis en Venezuela. Esto fue lo que nos dice. Yo creo que lo que ha habido es un cálculo equivocado, pensando efectivamente de que por la situación difícil que tiene el país, probablemente las Fuerzas Armadas no son coherentes, no son bien estructuradas como antes. Ha habido una especie de colapso institucional. Hoy se celebra el día por la libertad de prensa y hablamos con el director de la FLIP, Pedro Baca. Hay un principio de acuerdo de partidos políticos y de distintos sectores del país para evitar difundir mentiras, fake news en las redes sociales. No vamos a combatir las mentiras ni la desinformación a partir de prohibiciones, así lo que es establecer mejores estándares de autorregulación. Y enhorabuena, los partidos políticos en Colombia están asumiendo un compromiso de autorregularse en el debate público. Es incierto el futuro de James Rodríguez en el fútbol europeo. Hablamos con Carlos González, del diario Marca de España, quien hizo el siguiente análisis de lo que podría pasar con James Rodríguez. Ahora mismo, en la planificación del Real Madrid, como bien sabéis, hay muchos problemas porque tiene muchísimos jugadores que dicen que van a salir, otros que van a llegar. Y en ese puzzle que se está haciendo, pues Zidane, en principio parece que no cuenta con James. Hasta aquí el noticiero digital de la FM, soy William Calderón. Para ampliación de estas y otras noticias puede entrar a www.lafm.com. William Calderón está en la FM.